Daleo, daleo, y dalequistaleo Daleo, daleo, y dalequistaleo Toda la vida te he estado alentando, te sigo a todos lados donde vas a jugar Las alegrías aún no han llegado, pero tú eres mi amigo, no te voy a dejar Es la trinchera la que siempre calienta, te sigo a todos lados, no te va a abandonar Porque la buena puede estar cualquiera, pero es en las malas donde hay que alentar Por eso yo vengo a alentar, aunque diste el corazón Nunca te voy a dejar, aunque no salgas campeón Por eso yo vengo a alentar, aunque diste el corazón Nunca te voy a dejar, aunque no salgas campeón Daleo, daleo, y dalequistaleo Daleo, daleo, y dalequistaleo Toda la vida te he estado alentando, te sigo a todos lados donde vas a jugar Las alegrías aún no han llegado, pero tú eres mi amigo, no te voy a dejar Es la trinchera la que siempre calienta, te sigo a todos lados, no te va a abandonar Porque la buena puede estar cualquiera, pero es en las malas donde hay que alentar Por eso yo vengo a alentar, aunque diste el corazón Nunca te voy a dejar, aunque no salgas campeón Por eso yo vengo a alentar, aunque diste el corazón Nunca te voy a dejar, aunque no salgas campeón Daleo, daleo, y daleo, y daleo, y daleo Si, uno siempre no quiere empezar el campeonato ganando Y no perdiendo por la diferencia de unos tres goles Bueno, se va a tener que trabajar mejor la semana Y conversar las cosas que estamos fallando Y ojalá que el próximo partido irnos con un triunfo ¿Le afectó mucho la expulsión del comienzo de partidos? Pienso que esa fue la clave Con uno menos se nos venían encima Y bueno, después pudimos hacer lo que pudimos Tratamos y no se pudo nada más ¿Lo que tú crees que tiene que mejorar O'Higgins de acá en adelante? Hoy día se notó que el partido pasó por errores Errores claves, que fueron goles siempre Y hay que trabajar para que no se vuelvan a cometer más Porque si siguen pasando, vamos a seguir perdiendo Y no es la idea Gracias Estamos con Italo Pinochet, técnico de la sub-17 O'Higgins Italo, gran comienzo de temporada con un 3-0 rotundo sobre el rango Bien, bien, jugamos bien Contento por el resultado, primer partido del año Así que una medida del tiempo de los partidos Tratar de ir mejorando Pero contento por el desempeño de los jugadores que tuvieron en el partido de hoy ¿Qué expectativas tienes para esta temporada? Bueno, clasificar a los pey-offs Quedar dentro de los cuatro del grupo Y bueno, llegar ahí lo más arriba posible Espera es pelea de campeonato En estos momentos cuentas con un seleccionado nacional ¿Cuáles son las expectativas para el Patrick Sala, arquero de tu serie? Bueno, que juegue, que juegue, que siga mejorando Patrick todavía no ha jugado en la selección Entonces es de esperar que jugando en una serie más grande Le sirva como experiencia Cosa que llegue a la selección mucho más preparada Muchas gracias Listo